No, nuestro grupo tiene mucho carácter, tiene un compromiso máximo y cuando las cosas no salen o cuando fallamos en algún momento en este sentido, nos cobramos. Y va a ser así y qué bueno que es así, si no fuera así es que no estaremos bien, pero lo más importante es siempre dentro de un grupo, aún más en el fútbol que trabaja con toda esta presión y todo el interés que tiene de tanta gente, tener la humildad cuando te equivocas, cuando erras, tanto personal como equipo, buscar errores, entender los porqués y salir más fuerte, pase lo que pase. Si tuviéramos ganado el Clásico sería la misma forma de pensar, de buscar de alguna forma salir más fuertes. Bien, y por veces los resultados cuando no son de victoria hay que usarlos de la mejor forma posible para salir más fuertes. Y creo que esto que ya estamos haciendo y mañana una gran oportunidad de mostrarmos lo cuánto aprendemos y lo cuánto ya vamos a ser más fuertes que este último partido.